Hola, soy Jorge Cáceres, ex baterista de Falk. Les esperamos el viernes con el tributo a Megadeth. Hola, soy Edith San Saavedra, baterista de Narcosis. ¿Qué tal? Soy Iván Pantoja, guitarrista de Roma Santa, Decapitados, No Puedes Faltar. Esperamos. Soy James DeSolón, vocalista al dedicado sonido del trueno. Alfredo Carvajal, Narcosis. Les esperamos a todos el día viernes 16 en el Molinón para el gran tributo al Big Four. Metálica, Megadeth Slayer y Antrax. No te lo pierdas.